...mala sangre y todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, este tipo de cosas a lo mejor no se le da tanto valor. Perdón, perdona, 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 perdona. Sí. Señor. Señor. Sí, señor. ¿No? CDF. Despacito. CDF. Sí, Jorge. Jorge. Sí, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va por acá? CDF. Estamos en vivo para CDF. ¿Cómo le va? Dos cosas. Primero, si es que más allá de que Arturo llegó a residencia, es que usted durante este periodo, desde ayer, desde el momento del accidente hasta hoy, pudo hablar con él, como lo notó, seguramente, con toda la carga emocional que significa pasar por una situación así. Sí, no, no. Y segundo, ¿cuánto influyó el apoyo de los jugadores o la postura de los jugadores con respecto a... No, nada. ...tener o no a bien? Le respondo primero a la segunda porque me acuerdo, la primera no me acuerdo. La segunda, no, no, nosotros no pidimos opinión para tomar decisiones a los jugadores, ni tampoco se han manifestado con nosotros los jugadores. Nada. Hemos hablado nosotros con los jugadores. Le hemos explicado la decisión que tomamos respecto al problema que sucedió y la vinculación que tiene este problema de acá a lo que viene de la Copa América. No hay incidencia de los jugadores respecto a nuestra determinación como cuerpo técnico. No, no, yo hablé con él anoche y, bueno, estaba muy preocupado por el accidente, por su señora. Y esta mañana, bueno, recién llegó porque estábamos planificando todo el entrenamiento de Bolivia, que es lo más trascendente para nosotros. Por eso me detuve a venir acá a contarles un poquito de la situación directamente para que tengan bien claro cuál es la postura del cuerpo técnico en este tipo de circunstancias. Jorge, ¿cómo te vas? Estamos en vivo por Teice Sports en Estudio Fútbol. Recién cuando comenzabas a hablar, hablabas de este jugador que es tan importante, que ustedes sienten que no lo tienen que excluir para continuar en la Copa América, una Copa América que es histórica para Chile, consultarte si esta situación puede influir en el plantel, en el grupo, por lo que ha pasado con Arturo Vidal. Mire, la trascendencia del evento no es solamente para Chile. La trascendencia del evento es para todos los países que necesitan, por diferentes características, la posibilidad de obtener la Copa. La situación de Vidal sería la misma de cualquier otro jugador más allá de la trascendencia de quien estamos hablando a nivel internacional. Para nosotros seguramente se van a sacar un montón de conjeturas relacionadas a los resultados de acá al futuro. Si estuvo bien, si estuvo mal, si afectó, no afectó. Hoy la realidad es que Chile va a perder o va a ganar si no funciona como equipo. El funcionamiento como equipo, lo que ha demostrado Chile en el último tiempo, está garantizado. Eso no le asegura la victoria. Y esto que pasó, este accidente que tuvo Arturo y este incidente que tuvo él, no va a afectar en nada lo que viene haciendo Chile porque evidentemente es un jugador que siempre está del lado nuestro, lo más allá de que cometa algún error o no. Bío Bío. Jorge, ¿qué tal? Eduardo Figueroa de Bío Bío. Estamos en directo. Quería preguntarle, hace un tiempo Charles Sarangui se quedó dormido y no llegó a una situación y usted lo marginó un tiempo. ¿Por qué ahora es diferente la decisión con Arturo Vidal y no siente que esto aparece como que se está haciendo todo para ganar la Copa, incluso pasando por alto lo que el jugador vivió hoy anoche? Bueno, como usted dice, hay situaciones puntuales de otros jugadores que a lo mejor uno va tomando diferentes determinaciones porque son diferentes casos. Uno no asegura que con Arturo Vidal Chile va a ganar la Copa. Por eso le digo que no tiene que ver con que Arturo sea Arturo, por eso se queda o se vaya. Tiene que ver con una mirada diferente a la vida que tengo yo que no tiene usted. Que a lo mejor tomaría una medida diferente o distinta. Porque son parte de los pensamientos. Y a mí como conductor de la selección, que seguramente como el paso de los entrenadores, es circunstancial. En este momento yo tengo una mirada en la cual mi modo de pensar como conductor es de incluir, de corregir, de estar encima de cada situación y tratar de decidir en relación a la postura del momento. No es comparable una postura con otra. ESPN. Buenas tardes, profesor. Estamos en vivo para ESPN en toda Latinoamérica. La pregunta va relacionada a esa parte humana de la cual usted está hablando, en la cual se debe respaldar al jugador. ¿Cómo planificar, cómo acobijarlo de acá tan rápidamente en una Copa América que realmente tan corta? Mire, eso es el gran desafío. Ver cómo podemos apuntalar una característica de un jugador que de la nada adquirió un lugar importantísimo en el mundo del fútbol. Que nosotros como conductores de él, que no lo tenemos tan seguido, a lo mejor no tenemos la posibilidad. Pero ahora que en el tiempo que estamos juntos en esta Copa, tratar de estimular y de intentar de que siga abocado a lo que mejor hace que jugar el fútbol. Nosotros sentimos de que, como yo le decía antes, el jugador libre, él en Europa normalmente a veces de local no concentra. Nosotros no podemos tener al jugador tanto tiempo encerrado en Pinto Durán. A nosotros nos parece ilógico. Entonces, en sus tiempos libres, tampoco le decimos al jugador lo que tenga que hacer. No le damos consejo a jugadores que ya han estado en más instancias importantes. Al contrario, a veces le consultamos. Porque ellos tuvieron una instancia definitoria mucha más que yo. Pero en este momento me parece que, Arturo, hay que hacerle ver el partido de Bolivia, meterlo mucho en lo deportivo, incluirlo, tratar de hacerle saber de que hay un montón de gente que está esperanzada por él y por la selección. Y que en este momento, él como todos, como los 23 jugadores, son importantes. Últimas dos preguntas, Televisión y Mega. Jorge, por acá. Buenas tardes. Sergio Jara, Televisión. Le escuchaba su primera respuesta con relación a la aseveración que hacía el colega, de que el jugador había sido detenido y ya formalizado a esta hora. ¿Qué información tiene usted oficial de la situación de Arturo Vidal? Porque de no chocar, de no tener este accidente, él hubiese llegado a lo mejor ahora, pero hubiese llegado bajo la influencia del alcohol, como está señalado en el parte. Para usted, ¿esa es una infracción al grupo? ¿No lo es? Mire, yo normalmente cuando llegan los jugadores no lo recibo, lo recibe el profesor. Tampoco hacemos el colemia cuando llegan los jugadores. La verdad que la pregunta es como que tampoco hago parte. No controlo, confío. Confío en mi grupo, confío en... Porque este grupo me dio también la sensación de saber de que puedo contar con él para intentar ganar algo. Siempre me dio esa sensación. Como me dio esa sensación, siempre estoy creciendo de que ellos van a dar lo mejor para lo que uno necesita. Entonces, hoy por hoy, le mentiría si alguna vez yo hubiera controlado a algún jugador. Nunca. Última pregunta, Mega. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Consultarle, derechamente, usted hace pocos instantes dijo... Yo no le pregunto a los jugadores, mis decisiones le informo lo que decidió este cuerpo técnico. Fue tal cual, como usted dijo recién. ¿No siente o no le preocupa que esta decisión, considerando que todos estaban a la hora acá, genere perder algún peso al interior del plantel, de su parte la autoridad que usted tiene en este plantel? Si sentiría que eso afectaría a la autoridad, no lo hubiera tomado. Siento de que hubo un suceso que no se puede esconder. Hubo elementos de suceso que seguramente ustedes van a desarrollar. Pero uno cuando toma una decisión, ya le digo, si no se hubiera accidentado hubiera llegado a horario y yo no me hubiera dado cuenta del nivel que hubiera llegado porque no lo controlo, no tengo esa característica. Trato de confiar, como le decía antes. Entonces, no, no... Creo que el grupo entenderá de que... Ojalá que el grupo entienda de que esto no es por Vidal, ni mucho menos. Es por una característica de saber de que hay situaciones que hay que ir conviviendo y corrigiendo y no quebrando. Y ojalá que a partir de esta... de este inconveniente que pasó nazca la posibilidad de seguir afianzando un grupo que seguramente, como todos dicen, en algún momento ganará algo. Muchas gracias. Estamos contigo, entonces, Sergio Pinto, desde la ANAFP, al término ya... Fue la conferencia de prensa, entonces, de Jorge Sampaoli, técnico de la dirección del equipo nacional de fútbol de Chile, anfitriones de la Copa América, que se tenía que pronunciar acerca de...